Rafa Osín y Arasa forman un matrimonio casi perfecto fuera y dentro de la pista. Y es que tras más de 10 temporadas compartiendo vestuario en Sota, el calendario ha querido que ambos debuten con la camiseta del Levanto Unión Deportiva ante su ex equipo. Sí, llegamos la misma temporada a Sota, yo creo que era la temporada 2009-2010. Yo llegué al principio y llego en diciembre. Y bueno, a medida que hemos ido estando juntos, al final hemos vivido muchos momentos dentro de la pista, afuera. Poco a poco fuimos nos conociendo y aceptando tanto los defectos de uno como de otro y respetando. Entonces yo creo que es un matrimonio casi perfecto. Dentro de la pista yo creo que cuando él está se nota en el aspecto defensivo. Es un jugador muy inteligente que tácticamente siempre está bien colocado. Con los años ha aprendido un montón a leer el juego y la verdad que es una referencia para cualquier jugador en la zona defensiva. Es un líder, es un líder, tanto fuera como dentro de la pista. Es un tío motivador que siempre tiene una palabra de incentivo. Nunca baja los brazos, o sea, es un tío que cuando está cabizbajo la cosa va mal dentro del partido. Siempre está animándote e intentando sacar lo mejor suyo. De efectos tenemos muchísimos, pero bueno, yo creo que es una persona que le gusta mucho el descanso, que le gusta mucho dormir, que si por él fuera dormiría de 24 horas dormiría a 36 todos los días. Y es una persona un poco perezosa y le cuesta. Tenemos muchas anécdotas de que por las mañanas siempre le ha costado entrenar. Es una persona que no le podrías dar un pase a un metro de distancia porque no te lo cogía. Habla demasiado, habla demasiado. Es un tío que siempre es muy pesado conmigo encima, claro. Que llevamos tanto tiempo juntos, tenemos una intimidad. Y la verdad que luego siempre en los partidos ha competido, ha estado al máximo. Y es una persona que puede parecer perezosa, pero luego es muy competidor. Y es un tío que siempre está hablando, siempre está de cachondeo. Siempre cuando hay broma busca, siempre bromea conmigo. O sea, para mí es un tío muy pesado, pero bueno, le quiero a sí mismo. Si somos un matrimonio casi perfecto porque no hemos conseguido ningún título y ojalá podamos hacer un proyecto grande en Levante y tengamos la posibilidad del día de mañana poder, pues, somos casi un matrimonio, pues las bodas de oro sería algo acojonante. Hemos pasado más de 10 años en Xota y no hemos podido lograr ningún título, ¿no? Y el proyecto de Levante ha sido un proyecto, ha sido, no es, un proyecto ambicioso, ¿no? Y nosotros desde el primer momento hemos venido con esa intención, ¿no? De ojalá podamos conquistar algo importante para el club. Y al final, bueno, pues ha surgido así. Si es cierto que es un partido que siempre se te mueven un poco las tripas cuando juegas, personalmente cuanto antes mejor. Un equipo que he pasado casi toda mi vida, que tengo muchísimos amigos ahí, que tengo muchísimos recuerdos buenos y será un partido para mí más que especial. Pero nada, estos deportes saldremos tanto por su parte como la nuestra para ganar, pero espero que los tres puntos se queden aquí en Paterno.